El Ministerio de Salud llevó a cabo el lanzamiento oficial de la segunda jornada de vacunación contra la influencia. La campaña tiene como objetivo prevenir la propagación de esta enfermedad respiratoria, especialmente en los grupos más vulnerables como los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Gracias al buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, estamos dando inicio a la segunda, al lanzamiento de la segunda jornada de vacunación. Estamos aplicando vacunación desde el niño recién nacido con su BCG, su esquema de dos, de cuatro, de seis meses, el niño de un año, el esquema de 18 meses, que estamos hablando de DPT o PB, esa y MMR, ¿verdad? Sobre todo. Por otro lado, también estamos aplicando tétanos en el caso de los niños de 10 años y aplicamos también en esta campaña influenza, influenza para los niños de 6 años hasta nuestros adultos mayores. Y también tenemos dentro del programa la aplicación, ¿verdad?, enfocada también en nuestras embarazadas, que nuestras embarazadas desde todos los trimestres puedan tener también su vacuna aplicada contra la influenza. En Managua se tiene previsto aplicar más de 83.000 dosis de la vacuna contra la influenza, asegurando una amplia cobertura en la capital. Además, se está administrando antiparasitarios a niños y adolescentes de entre 2 y 16 años, con el fin de complementar la atención integral a la salud infantil. Antes, ¿qué? Antes se morían los niños. Por un cuento, yo tenía 10 años, aquí morí uno de cagaderas. ¿Qué nos daban? Apazote, nos daban ahí tigüilote, agua de coco, en ayuno. Pero ahora los médicos andan ahí, de barrio en barrio, mirando por la salud del pueblo, funigando, haciendo esto, haciéndolo. Para nosotros es un regalo, para la ciudadanía es un regalo, que llegue hasta nuestras casas. Este es el beneficio de la salud, gracias al gobierno revolucionario. ¿Es importante que se realice esto? Claro, es importante, porque la prevención es salud. Para Crónica TN8, Alejandra Palacios. El Ministerio de Salud ha dado inicio a una importante campaña de vacunación y desparasitación dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años, campaña que se está llevando a cabo desde el Parque Los Marañones y se extenderá en las visitas casa a casa a centros de salud. Esta campaña finalizará hasta en diciembre del año 2024. El lanzamiento nacional a la campaña nacional Protegiendo Nuestra Niñez. Esta se va a estar desarrollando del 14 de octubre al 14 de diciembre del año 2024. Vamos a estar vacunando en las escuelas de nuestro país, vamos a estar vacunando en las unidades de salud y vamos a estar vacunando también en las visitas casa a casa. Vacunas contra sarampión, vacunas contra la polio, vacunas contra el teta, novedad. Y además también vamos a estar aplicando lo que son antiparasitas. Dos millones de dosis de antiparasitarias vamos a estar distribuyendo en todo el país. La salud de los niños es fundamental para el desarrollo del país. Con esta campaña, el MINSA reafirma su compromiso de garantizar el bienestar de la población infantil, mejorando la calidad de vida y contribuyendo a la formación de una sociedad más saludable. Si este, cuidamos la salud de los niños y pues es bueno, pues de que los centros de salud hagan lo que esté esta jornada para los niños. Protegiendo a las niñas, protegemos el futuro de Nicaragua y por eso es que nos organizamos para venir a hacer las cosas. Esta es una iniciativa que está restituyendo los derechos de los niños, está restituyendo el derecho de cada ciudadano a la salud. Los servicios de vacunación y desparasitación se realizarán en escuelas, centros de salud y comunidades, facilitando el acceso a todas las familias. Para mí es importante porque así los niños tienen su vacuna completa y invito a los padres que vengan a vacunar a sus niños y que no, a pesar de que los niños lloren, hay que aplicarle su vacuna. Esta campaña es una oportunidad vital para proteger la salud de los niños y niñas y sobre todo, asegurar un futuro más saludable para todos. Con imágenes de Guillermo Quirós, informó Paracrónica TN8, Wendy Guido.